le tenemos más información aquí en ferriz live tv hay limpia en el gobierno del distrito federal el jefe de gobierno miguel ángel mancera solicita la renuncia de todo su gabinete efectiva a partir del próximo 15 de julio para evaluar su desempeño y decidir quién se queda y quién se va el anuncio se da en el marco de la baja popularidad de su gobierno hace algunos días se barajó la posibilidad de que el secretario de gobierno héctor serrano fuera relevado fue asesinado en oaxaca el periodista filadelfo sánchez armiento en la localidad de miahuatlán de porfirio díaz un municipio de la sierra del sur filadelfo había concluido esta mañana su noticiero radiofónico en la favorita una frecuencia que está pendiente de autorización cuando al salir de la estación un sujeto se le acercó y sin más le disparó el gobernador de guerrero rogelio ortega convoca a través de un mensaje en el portal oficial de gobierno entablar negociaciones con quienes tengan retenidos a los tres médicos y un doctor desaparecidos el pasado 19 de julio esto a pesar de que la fiscalía de guerrero ha identificado a los cuerpos de raimundo tepeque jose osvaldo ortega marvin hernández y julio césar mejía encontrados la semana pasada en el poblado de santa bárbara en el mundo extremistas de boco haram mataron a casi 100 musulmanes que oraban en una mezquita del noreste de nigeria dijeron funcionarios de gobierno y de las autodefensas una más de este grupo sanguinario la policía nacional de colombia detuvo a magali chávez ante alias la faraona de la cocaína quien era una de las principales socias del cártel de sinaloa en su país y es solicitada en extradición por eeuu javier hernández el chicharito fue intervenido para colocarle dos placas con seis tornillos en la clavícula derecha que se fracturó durante el juego amistoso con honduras por lo que estará fuera de actividad por cuatro semanas sigan con nosotros en ferris.com.mx la casa de la revolución del intelecto y de la información gracias